Cómo estamos, cómo están con el ajuste Cómo devaluaron la ilusión Lilita Carrió, ya no saben qué inventar No saben qué partido le van a pagar más Primero el turco chupete, ahora el semeyeme Digo no Pensaste que se fue, pero ahí lo ves Tranzando alegre el cuento otra vez Cabaló volvió con una nueva visión de la inflación Cómo estamos, cómo están con el ajuste Cómo devaluaron, devaluaron la ilusión Y el cuento sigue Sigue el tarifazo, todo represión Los lobitos nos pegaron donde nadie creyó El FMI como la salvación De la mentira Despido masivo, desocupación y la previsional A mi abuela mató La ley dos por uno para el represión ¡CÓSTITO! Esto no es pavada y hay que recordar Voy a la Argentina, lo peor que hay No se queden paradas, resistí, luchá Que siguen si o no ganen su libertad Los medios que mienten y que desinforman Y la gente que le sigue dando La de cada pedazo de organización El lavado que sigue todo corrupción Cómo estamos, cómo están con el ajuste Cómo chamullaron, chamullaron la ilusión Cómo estamos, cómo están con el ajuste Cómo devaluaron, devaluaron la ilusión Dicen que ellos cuidan tu seguridad El gatillo fácil en las calles que están Siendo jueces y verdugos por la calle van De Marqués global hasta el ocho global Una vieja doctrina quieren imponer Pero tanto y tanto se puede juntar después ¿Quién? Se ha tomado todo el vino ¿Cómo estamos? ¿Cómo están con el ajuste? Cómo chamullaron la ilusión ¿Cómo están? Cómo están con el ajuste Cómo devaluaron la ilusión By Duty B depuis el momento De Marqués Total Gracias.